Es muy importante que seas consciente de la gran energía que hay dentro de ti. Nota el calor de tu cuerpo, siente a tu corazón latiendo sin descanso, la sangre corriendo por tus venas, tu capacidad para memorizar tus pensamientos, tus sentimientos y emociones, el volumen de tu voz, la fuerza de tu cuerpo, tu capacidad de moverte, tu vista, tu oído, todo funciona adecuada y eficientemente gracias a tu energía interna. ¿Cómo estás utilizando y canalizando tu gran energía vital? ¿Lo estás usando bien? Recuerda, tu cuerpo es el vehículo que utilizas para desplazarte por esta vida. Tu energía es el combustible y tu mente el conductor. Controla tu mente si deseas vivir mejor.